Aguas El tremendo pollito El pollo correlón Cambiar 4x4 por Por esta chingadita azul Mira si Red Bull te da alas, el alcohol te hace 4x4 Y si quieres comprar pantalones No lo compres ahí Hijo de su chingado Lástima que no me acuerdo Échate un taquito La foto para el Face El selfie Estoy re feo Tomándome selfie